Entonces, ¿sabes qué, Lucho? Terminamos Chuty, después de dos años Ay, pobrecita mija ¡Emilia! ¡Ven para venir para acá! ¡Rápido! Hay que esconder todas las cosas que le recuerden a Lucho Ok, pero si aquí no tenemos nada de Lucho ¡Pam! ¡Pelo de Lucho! ¡Diente de Lucho! ¡También es de Lucho! Hola, familia ¡Oiga, vecino! ¡Espera que hay un niño! Oiga Oye, ¿por qué le avientas al guagua? Porque tenía la camiseta en chancladura y Lucho es hincha Ya, ya, ya ¿Todo bien? Sí, mi amor Siéntete a comer, ¿ya? ¿Qué pasa, mija? ¿Qué suspensión? Eh, sí ¿Qué pasa, tesoro? El pan Tiene harina ¿Y? Y harina rima con Karina ¿Y quién es Karina? ¡La p*** que se acuesta con mi novio! O sea, tus preguntas Es tu hermana, por Dios Pero, pero, tranquila, ñaña Mira, no es pan de harina Es pan de centeno ¿Y ahora qué pasa? Que se llama Karina centeno, pues ¡No seas así! Es tu hermana, por Dios Lucho, ¿por qué? ¿Por qué te fuiste con ella? No, no llores Mira, sécate con esta servilleta ¿Y ahora qué pasó? Que servilleta termina con A ¿Y? Que se llama Lucho, pues ¿Y eso qué tiene que ver? Que yo lo amo ¡No es tan cruel! Es tu hermana, por Dios ¿Saben qué? Mejor escuchemos música y no hablamos, ¿ok? Y ahora, para olvidarnos de nuestros problemas Vamos con un tema pedido por ¡Lucho! ¡Dedicado a Karina! Mejor no ¿Le dejaron? Sí, creciencito ¡Fácil! ¡Mátese! ¡Oh, carajo! Tiene pilas, idiota ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oiga! ¡Quiero que maté al niño! ¡Ey! ¡Ya! ¿Por qué no te valoré cuando te tenía? ¿Ya ves lo que haces? Es tu hermana, por Dios Bueno, ya No voy a decir ni a hacer nada ¡Ay, nada! ¿Y ahora qué dije? Dijiste la palabra nada ¿Y? ¿Que Lucho, en la Karina sale en la playa? No entiendo ¡Que en el mar sé nada, pues! ¡Ya sé! Soy un idiota ¡Es mi hermana, por Dios! ¿Pero yo por qué? ¿Por qué no te dije cuánto te amo? Como que esto se enfría, ¿no? Vamos a comer, sí Buena idea Esta longaniza se ve ¿Qué pasó? Que la longaniza me hace acuerdo a su A su Tanto así A su perro salchicha que se llama longaniza Y a su perro también ¡Vecino! ¡Está vivo! ¡Reaccionada! ¡Ay, mismo que no! ¡Ya pues, carajo! ¡No se puede decir nada en esta mesa sin que te acuerdes del pe... ¡Qué! ¡De Lucho! ¡Lucho, ¿por qué? ¡Tengo tantas cosas que decirte! ¡Lucho! ¡Lucho! ¿Lucho? ¿Qué Lucho? Tu ex novio, pues ¡Lucho! ¡Lucho! ¿Por qué te fuiste con la perra esa de la Karina? ¡No, mi amor! Karina no es mujer Es mi tutor de tesis Nos fuimos a la costa a sacar muestras de crustáceos ¡Halo! Soy Karina ¿Se llama Karina? Es que es europeo Y en Europa los hombres se llaman Michelle, Andrea Pero en la radio yo escuché que le dedicaba a Lucho una canción a Karina Mi vida ¿Cuántas personas se llaman Lucho? Cierto, ¿no? De hecho, mi segundo nombre es Lucho ¡Pum! Mi vida, yo te amo Y nunca entendí por qué me terminaste Yo pensaba que... Perdón Entonces, si vamos a volver Creo que estoy mejor soltera ¿Qué? 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 Vámonos, Karina Llévame al bar más cercano Ya vas Eso es pan Y por eso es que es como tan chiquito ¿Qué sabe? ¡Ah! Vale, vale, comentarios Comentarios del anterior sketch que era el replay Cristian Coyuri Siempre miraré en Chufe TV Aunque mis actores envejecen Oste, tío Miki, escribe bien, por favor No lo contente D4 dice ¿Cómo podrían elegir al mejor mentiroso Si en ese mundo las mentiras no existen? Ay, o sea, no te reíste Y por eso me fijé en la lógica La be... A ver, si les gustó el maldito video Pues no se olviden de suscribirse Activen las notificaciones La campanita esa Si no están... ¿Por qué no suben videos? Pues sí subimos videos todos los domingos Así que vean ahí la campanita Para que les llegue la notificación Así es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!